La intervención policial comenzó cerca de las 3 de la mañana de este miércoles en diferentes sectores de la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, zona donde las organizaciones narcoterroristas tienen atemorizados a sus habitantes. Continuamos en la lucha constante y permanente en contra de los eventos delictivos. Han llegado a sitios que son difíciles y peligrosos. Sitios de difícil acceso, que tienen cercas perimétricas, que tienen cerramientos que no están autorizados, ni obviamente tampoco tienen permisos del municipio de Guayaquil. Al menos 300 policías de diferentes unidades participaron en el operativo, quienes allanaron cerca de 20 domicilios en los que encontraron motocicletas reportadas como robadas, armas de fuego, droga, cámaras de videovigilancia, entre otras evidencias. Justamente es una zona en donde realizan las extorsiones, realizan los secuestros y eso es lo que nosotros con la presencia y los operativos que estamos realizando tratamos de disuadir. Entre las evidencias encontradas por los agentes, en una de las casas allanadas figura una máscara del narcotraficante Pablo Escobar, a quien muchos delincuentes lo idolatran y quieren seguir su mal ejemplo. Nos tomamos varios sectores y les estamos dando golpes muy fuertes a su economía criminal y esto es lo que ha permitido nosotros llevarles al anonimato a estos delincuentes, a estos terroristas, acorralarlos y también se suma el estado de guerra declarado. Estas intervenciones policiales que se han desarrollado durante todo el mes de enero han permitido reducir las muertes violentas y otros hechos delictivos en la zona de manera muy significativa. Siempre Nueva Prosperina era un estado de guerra, siempre teníamos enfrentamientos con los delincuentes, tuvimos 566 muertes violentas del año anterior, entonces de esas, el 56 a la fecha de hoy que teníamos a 7, reducción del 88% en muertes violentas, reducción del 40% en los delitos. Ahora nos estamos enfocando también en el delito de extorsión, que eso es lo que atemoriza a la ciudadanía, pero vamos a seguir contundentes para que estos resultados se mantengan. Los habitantes de la Nueva Prosperina están agradecidos con el trabajo policial, puesto que los delincuentes huyen porque están acorralados, situación que da mayor seguridad a todo el vecindario, puesto que les permite vivir tranquilos y desarrollar sus actividades con más confianza. Leonardo Flores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.